hola qué tal bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo se registró en el día de hoy el deceso de otra persona producto de un lamentable accidente de tránsito ocurrido la tarde del lunes en la autopista duarte a continuación todos los detalles el fallecido se hacía llamar en vida a nesi pere barca de 24 años de edad según el comunicado éste se desplazaba en su motocicleta por el trauma un vial citado cuando específicamente frente a la entrada de la policlínica fue sorprendido por un camión con el que se estrelló de gracia que le produjo la muerte en el acto el hoyo sí se hacía vida en la entrada del pozo prieto cuyos comunitarios y familiares expresaron estar devastado trae el conocimiento de este suceso nuestro medio se une al dolor de los familiares acompañando en este amargo momento al padre de este joven el señor ornelio pere oh dios mío qué triste qué lamentable que los lamentables accidentes sigan cobrando la vida de jóvenes que tienen toda una vida y un futuro por delante paz a su alma y fortaleza para la familia que lo necesita en un momento tan lamentable como es perder a un ser querido por otra parte se ha conocido durante estas últimas horas que el ciudadano guanel tabares tabares mejor conocido como el gallero actual pareja de la comunicadora amelia alcántara habría sido puesto en libertad tras haber pagado una garantía económica como fianza por medida cuartelar esto luego de que fuera acusado de maltrato físico a su pareja en un accidente ocurrido en una discoteca de santo domingo ahora por medio del portal chilote dieron la noticia de que el hombre fue presuntamente detenido nuevamente justo luego de que completara los procedimientos pendientes que impuso el juez que se lleva su caso en la oficina de atención permanente del distrito nacional el gallero fue prevenido por la policía nacional y el ministerio público para que ser transferido hasta san francisco de macorri donde volverá a enfrentarse a la justicia por supuesta rebeldía bueno señores por el hombre un gallo de verdad el gallero por todo y que rebelde con los jueces ya ustedes saben y fue apresado nuevamente que opina usted y amelia le quitó la denuncia que opina usted sobre este hecho cualquiera que sea tu opinión déjamela saber en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo